Mi nombre es Alma Soto, tengo 13 años. Yo vivo en Encinada con mi papá, mi mamá y mis dos hermanos. ¿Y qué nos vas a cantar esta noche? Les voy a cantar Sin Él de Marisela. Maravilloso. Vaya, vaya, vaya. Ya cantando ese tipo de canciones. Déjela. ¡Qué cante la patita! Tienes 13 años, ya es una señorita. Desde los 9 años me presento en escenario y mi mamá me busca muchas presentaciones, pero en algunas le han dicho que no porque estoy muy pequeña y pues por eso se me han cerrado muchas puertas. Es por eso que vengo aquí a Tengo Talento, Mucho Talento. Sin Él se acababa el camino y ahora no sé a dónde ir Yo te siento que la tristeza se siente y me empieza a seguir. Hoy sé que mi vida no era tan mía, también era de él. Y de nuevo se empieza a encender esa llama que quise apagar y que nunca podré. No quiero esta vida no sé qué hacer, sin él no la puedo entender. Hoy sé que lo amo, pero se fue y hoy no sé vivir sin él. Muchas gracias. ¡Bravo! ¡Mucho! La estaba cantando usted, Don Cheto, la canción, ¿verdad? ¿Qué? La estaba cantando la canción. No, no, para nada, Don Cheto. No, 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 no. No va a cantar las de Marisela, yo, pues, chavalón. Usted de verdad me cree a un michoacano como yo, macho, cantar de Marisela, me... A ver, ponen el video para que ver. A ver, a ver, regresen, regresen, regresen en el video para ver. No quiero esta vida, no sé qué hacer, sin él no la puedo entender. Yo sé que lo amo. ¡Fuera! Yo que me quiera las manos al fuego con usted, señor. No, 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 no nos quemamos con este señor. Menos, menos va a ser mi suegro. ¡Esa era de la temporada anterior! ¡Traí otra ropa! Salma, mi querida Salma, cantaste muy bonito para tu edad. Tienes un muy buen dominio del escenario, mucha seguridad, los graves muy bonitos, los agudos, te felicito. Claro que te doy el paso. Muchas gracias. Yo también. La canción la hiciste tuya, porque además es muy difícil una canción tan cantada y hacerla diferente. Te felicito, estás preciosa. Muchas gracias. Muchas felicidades. Logras transmitir también, que eso es muy importante. A mí, la verdad, sí me llegó la pena. Gran cantante y gran intérprete, Salmita, te doy el paso y también yo. Y tienes cuatro y nos vemos en cuartos de final. Gracias. Cantó muy bonito. Qué bonita. Muy bonito. Nota la preparación. Sí.